Desde que comenzó el año 2024, han transcurrido casi seis meses llenos de pérdidas irreemplazables en el mundo del espectáculo. Ahora, la reconocida y querida actriz Tina Serrano falleció a los 82 años, una noticia que ha conmovido a todos. El encargado de compartir la triste noticia del fallecimiento fue su hijo, Hilario Quinteros, quien utilizó sus propias redes sociales para comunicar el deceso hace apenas unas horas. En su publicación, expresó, mi mamá falleció. Se fue en paz. Estoy muy triste. Tina Serrano dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento argentino, participando en destacadas producciones de la ficción como Resistiré y Gasoleros. Su partida ha causado conmoción en el mundo del espectáculo y las redes sociales se han inundado de emotivos mensajes dedicados a su memoria. Entre las múltiples muestras de cariño, la reconocida actriz Ana María Pichó utilizó su perfil de Instagram para dedicarle unas palabras conmovedoras. Querida Tina, que los ángeles acompañen tu vuelo. Adorada compañera. La Asociación Argentina de Actores también emitió un sentido comunicado a través de su página web oficial, despidiendo a su afiliada Tina Serrano. Con gran tristeza nos despedimos de nuestra afiliada, la actriz y directora Tina Serrano. En sus palabras, expresaron, durante sus seis décadas de destacada trayectoria, se lució en teatro, cine y televisión. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus hijos y seres queridos, abrazándolos en este momento de profundo dolor. Además, la asociación realizó un recorrido por la trayectoria de la talentosa artista, nació el 21 de julio de 1941. Su deceso se produjo el 30 de mayo de 2024. Su nombre real era Martina Ángela Serrano. Estaba afiliada a nuestro sindicato desde 1964. Destacaron también el reconocimiento recibido en 2003 con el Premio Podestá a la trayectoria honorable, entregado por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación, un testimonio del impacto y la importancia de su labor en la industria. La partida de Tina Serrano deja un vacío en el mundo del espectáculo argentino, pero su legado perdurará en la memoria de quienes disfrutaron de su talento y dedicación a lo largo de los años. Que descanse en paz.